Este sábado al mediodía, dos hermanos de nacionalidad venezolana fueron víctimas de un atentado sicarial en el barrio Altos de Israel, Comuna 3 de Barranca Bermeja. El ataque ocurrió cuando los jóvenes fueron interceptados por hombres armados que dispararon contra su humanidad. Ambos hermanos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional del Mandalena Medio por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho ni detalles de los responsables de este acto violento.